1, 2, 3, 4 Fluye, Espíritu Santo Ven adicto en mí, yo te anhelo Dios Arde como fuego dentro de mi corazón Te necesito Dios Fluye, Espíritu Santo Ven adicto en mí, yo te anhelo Dios Arde como fuego dentro de mi corazón Te necesito Dios Vendeme, Espíritu Santo Vendeme, Espíritu Santo Vendeme, Espíritu Santo Vendeme, Espíritu Santo Muévete aquí Haz lo que quieras hacer Muévete en mí Tu presencia llenando mi ser Muévete aquí Abrámate con poder Muévete en mí Te necesito Dios Te necesito en mí Muévete 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 en mí 1, 2, 3, 4 Fluye, Espíritu Santo Ven adicto en mí Yo te anhelo Dios Arde como fuego dentro de mi corazón Te necesito Dios Fluye, Espíritu Santo Ven adicto en mí Yo te anhelo Dios Arde como fuego dentro de mi corazón Te necesito Dios Ven, 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 Espíritu Santo 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 Muévete aquí Haz lo que quieras hacer Muévete en mí Tu presencia llenando mi ser Muévete aquí Abrámate con poder Muévete en mí Te necesito Dios Te necesito en mí Oh, 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 oh hacer, muévete en mí, tu presencia llenando mi ser, muévete aquí, derramate tu poder, muévete en mí, te necesito en Dios, te necesito en mí. Muévete en mí, te necesito en mí. Muévete en mí, te necesito en mí.